Bueno señores, lo que mucho estábamos esperando, la respuesta del presidente Nayib Bukele a las elecciones de Venezuela que fueron un fraude total y aquí nadie me lo puede negar de que Nicolás Maduro, ese dictador, hizo fraude y todo y pues desde aquí a nuestros hermanos venezolanos que les tenemos mucho aprecio y los queremos mucho, pues estamos orando por ustedes y el presidente Nayib Bukele se pronunció sobre ese tema. Así de que vamos a hablar de lo que les voy a enseñar, lo que el presidente Nayib Bukele acaba de decir de que se está haciendo noticia en toda Latinoamérica y estas son las palabras del presidente Nayib Bukele sobre el fraude de Venezuela, de las elecciones de Venezuela y sí, él las llamó fraudes. Dice el presidente Nayib Bukele, lo que vivimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude, una elección entre comillas donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad, algo evidente para cualquiera. Rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace cuatro años, no las reabriremos hasta que su pueblo puede elegir a sus líderes en elecciones de verdad. El presidente Nayib Bukele dándole en la nuca a Maduro que fue ustedes, ustedes recordarán que el presidente Bukele le dio en la nuca hace tiempos a Nicolás Maduro cuando Nicolás Maduro le decía es que Bukele es un pelele que está arrodillado al imperialismo. Ustedes recordarán vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la república con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño, pero la historia es la historia y de la historia no te salvas, Bukele, te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo, así de sencillo. Como tenga la seguridad el pueblo de El Salvador, que ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela, seguiremos unidos, Bukele, el que se mete con nosotros se seca, se secará Bukele. Es increíble como un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe envidiables para la mayoría de países del mundo, están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural, tienen oro, tienen recursos naturales, 132 millones de personas que yo, de los que conozco, bueno, en más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, que hay gente que se va a Estados Unidos y son, terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos y uno dice, bueno, cómo dejan ir ese tipo de ceros, más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora, que muchos de nuestros cerebros, nuestra gente más capaz se fue por la incompetencia de los gobiernos anteriores y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente. En el caso de Venezuela es mucho peor todavía. En el caso de Venezuela tienen salario mínimo de 4 dólares al mes y con la hiperinflación eso varía, es decir, le suben y lo suben a 10 dólares, por decir, el equivalente a 10 dólares, pero con la hiperinflación se vuelve otra vez a 4 dólares o a 2 dólares. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, cómo puede ser que tenga, cómo puede ser que no haya podido destruir tanto, es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenza han logrado. Y digo yo, hombre, ¿cómo se ve que cuando uno está en su salsa se nota? Porque estaba en su salsa ahí en Cuba con Maduro y con todos los líderes de los ochentas, riéndose y en carcajadas. Pues sinceramente, ¿qué puedo decir? Yo ahí vi al pelele de Maduro. Yo ahí vi al pelele de Maduro. Y después Maduro salió de pelele porque fue Maduro que se arrodilló a los Estados Unidos para que Estados Unidos le diera visa y después uno se queda. Entonces, ¿quién era el pelele? El presidente Bukele se le puso duro a Estados Unidos y Nicolás Maduro se arrodilló para que le dieran la visa y todo. Entonces, quien quedó de pelele era otro. Por eso que el presidente Bukele le dijo que pelele es el otro, el Maduro. Continuarán hacia adelante las conversaciones, las coordinaciones y una agenda positiva entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Todos nos damos cuenta de que esto obviamente fue un fraude porque ayer a las ocho de la noche, más o menos, el otro partido venía ganándole a Maduro por encima. O sea, la paliza era, se podía ver y en tres horas Maduro, ¡pum! Le pasó, brother. Pero claramente podemos darnos cuenta de que fue un fraude porque en tres horas no le puedes pasar al otro en un porcentaje altísimo. O sea, vos te puedes dar cuenta de que no, eso fue puro fraude. Ah, miren, de esto le hablo. Miren, alrededor de las ocho de la noche, Nicolás Maduro, como ustedes pueden observar aquí, venía perdiendo con un 19% de los votos. Y Edmundo González venía con un 80% pues dándole la nuca, pues dándole la nuca. Y esto era tipo ocho de la noche. Bueno, mi gente, tres horas después, tres horas después y de la noche a la mañana, Nicolás Maduro, miren, ¡pum! Le pasó con un 51% cuando Nicolás... En tres horas, brother, en tres horas. Y uno se queda como, espérate, esto como que no coincide, porque es que es bien extraño de que alguien a eso de las ocho de la noche llevaba una ventaja con un 80% y de la noche, o sea, Nicolás Maduro ni al 20% llegaba. Y de la noche a la mañana, brother. ¡Tatán, tatán, pum! Cayó ahí. Uno se queda como, ¡jue, lule! 51% de un solo paso. No, hombre, no, hombre. Uno se queda como, ¡guau! O sea, de plano de que esto, ahí sí hubo un chanchullo bien feo. Entonces, nos damos por eso que el presidente Bukele viene a decir, no, hombre, si es un puro fraude. Bueno, para los salvadoreños, pues ahí andaba la del FMLN, la Nidia Divya. Ahí andaban apoyando a los dictadores. Ustedes lo pueden ver ahí, a la otra mujer, allá en Venezuela, apoyando a Maduro. Y él decía, ella decía, en Venezuela, la Lorena Peña, en Venezuela respira tranquilidad, dice. Hay una clara recuperación económica de Nicolás Maduro y se tiene los más altos índices de aprobación. La derecha vende otro cuento en el que, para justificar a sus agresiones y bloqueos, la criminalidad política de siempre. Y si uno se queda como, ¡ay, ahí está! Cierra de campaña de Nicolás Maduro. Y uno se queda como, ¡y esta mujer del FMLN que tanto que criticaban y decían, ¡ay, que Bukele es un dictador y todo! Y apoyando a dictadores. O sea, ella criticaba el FMLN, que Bukele era un dictador, y ahora la desboja ella, allá en Venezuela. ¿Apoyando a quién? A un verdadero dictador. En El Salvador no se vio eso, porque en El Salvador, desde el principio y en toda la encuesta, nos dimos cuenta que el presidente Bukele llevaba una ventaja grandísima. No fue como aquí en Venezuela, que en Venezuela Maduro venía abajo y de repente, en tres horas, subió de un solo. Que de hecho, la página donde se ven los votos, como ustedes están viendo acá, la página de un youtuber popular, ustedes lo conocen, Alejandro, la página ya no está, ya no existe, para que ustedes se den cuenta. Y el FMLN pronunciándose, felicitando a Maduro y todo, y uno se queda como, ¡y estos mienes de plano que cuelule! Y no solamente eso, mire, ahí andaba, ve, mire, Nicolás Maduro hablando, y mire quién andaba allá, allá, ¡ah! Ustedes la conocen, hombre, la del FMLN, la Lorena Peña, allá que está siendo investigada por robarse dinero a la Asamblea Legislativa, allá andaba adorando a Maduro, adorando la dictadura, adorando todo lo malo, el fraude, allá andaba, pues. Entonces, ustedes se dan cuenta. Entonces, el presidente Bukele, pues, ahí diciendo de que no va a hacer, no va a abrir relación con Venezuela. Una lástima, porque yo siento que los venezolanos nos han tenido mucho cariño a los salvadoreños, y también los salvadoreños, le tenemos mucho cariño al pueblo venezolano. Hemos estado orando por ellos, porque sabemos de que es un país que ha podido, se ha podido convertir en una potencia, y no pueden, y no pueden porque la dictadura de Maduro, pues, le está afectando. Entonces, ahí el presidente Bukele pronunciándose con mucha razón, diciendo de que esto fue un fraude, y claramente vos no tenés que ser, vos no tenés que ser ni político, ni una persona que sepa de estadísticas para darte cuenta de que en tres horas, brother, le va a pasar así por así. Entonces, para que se dé cuenta de que hay hubo chanchullo. Bueno, mientenme, sabe usted qué opina, y muchas gracias por haber visto este video. Recuerden una cosa, que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a la iglesia. Gracias y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.